Hoy vuelve por favor, que me vuelva a mi vida, que mi vida se amará en estas horas. Hoy vuelve a mi vida, que mi vida se amará en estas horas. Hoy vuelve a mi vida, que mi vida se amará en estas horas. Hoy vuelve a mi vida, que mi vida se amará en estas horas. Hoy vuelve a mi vida, que mi vida se amará en estas horas. Hoy vuelve a mi vida, que mi vida se amará en estas horas. Hoy vuelve a mi vida, que mi vida se amará en estas horas. Y